¿Qué es el 8% de las personas que sufren dolor crónico en nuestro país? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿El dolor es algo que se puede considerar una enfermedad en sí misma? Pues sí, podríamos decir que mientras que el dolor agudo se puede considerar un síntoma de una enfermedad o de un traumatismo, lo que es el dolor crónico, es aquel que persiste durante un tiempo después de desaparecer la causa, se puede considerar una enfermedad. Ocurre en cantidad de cambios en el organismo de los pacientes, aparato digestivo, aparato locopotor, aparato cariocirculatorio, que hace que eso se convierta en una cronicidad de una enfermedad. ¿Se puede decir que está infratratado el dolor? Se ha verificado que el dolor es una de las causas de cita con el médico más frecuente. La Organización Médica de la Salud a nivel mundial ha visto que el 80% de la población mundial no es capaz de tener una atención para el dolor moderado o severo a nivel mundial. Y que casi 10 millones de personas, sobre todo en el tercer mundo, por procesos oncológicos y por procesos VIH, fallecen sin tener una analgesia adecuada. Entonces, el nivel de España cambia bastante. Entonces, la prevalencia del dolor crónico en España es aproximadamente de un 12%. Pero lo que sí se está analizando por la Sociedad Española del Dolor es que aproximadamente solo un veintitantos por ciento de los pacientes son tratados con opiáceos, lo que se llama opiáceos potentes. Y de esos pacientes, un 67%, creo recordar, tienen un tratamiento que ellos consideran que no les llega a calmar el dolor y cerca de un 70% de esos pacientes han tenido que modificar en varias ocasiones ese tratamiento. ¿Se puede medir el dolor? ¿Cómo podemos saber, cómo un médico puede saber qué dolor tiene una persona? Porque parece que a priori es algo subjetivo, ¿no? El dolor, sí, es una experiencia subjetiva, como muy bien has dicho. Pero nosotros tenemos una serie de posibilidades, sobre todo cuando viene un paciente a nuestra consulta, lo que hacemos es primero una anamnesis, en esa anamnesis pues investigamos sobre sus antecedentes personales, sobre enfermedades concurrentes con el dolor, y junto con una exploración clínica y una exploración tanto de un examen físico, un examen psicológico, que también es muy importante para ver qué proceso, si puede haber una depresión o trastornos de conducta. Todo eso nos hace hacer un diagnóstico de ese dolor. Como es un proceso subjetivo y quien sabe que realmente le duele, lo que solemos utilizar son una serie de reglitas, como esta que tengo yo aquí, que lo que hacen es que nosotros le decimos al paciente que nos indique cuál es el nivel del dolor. Y ellos lo mueven así, y más o menos eso nos permite cuantificarlo, porque por el lado contrario podemos ver que está indicando de 0 a 10. Entonces eso un poco junto... ¿Se lo puede enseñar ahí a la cámara? Sí. Aquí tenemos, y entonces nosotros se lo damos al paciente, y él lo que hace es desplaza de 0, de dolor leve o a dolor muy potente, y nosotros por el lado contrario lo que hacemos es que le damos una apuntación. Eso nos sirve para el seguimiento del tratamiento para ver si es efectivo. Si un día nos viene y nos dice que tiene un 5, y el día siguiente, la siguiente revisión nos dice que tiene un 2, un 3, pues quiere decir que el tratamiento es en 2. Es una forma, en cierta forma, de objetivar esa subjetividad del paciente. Luego le preguntamos también sobre la aparición, cuando lo ha aparecido, la localización, la irradiación de ese dolor, qué características tiene sobre la intensidad, que es lo que hemos hablado, y que situaciones como el estar en la cama, el andar, le alivian ese dolor. Todo eso nos permite hacer una evaluación de esa subjetividad del dolor. Porque con las herramientas que se tienen ahora mismo, ¿se puede darle al paciente ese control de su dolor? Cuando nosotros tratamos un dolor, tratamos la etiología, la causa del dolor, así como los síntomas de ese dolor. La etiología se refiere a la causa, entonces, si es un proceso tumoral, hay que ver si es quirúrgico ese tumor, si se le da radioterapia o quimioterapia, probablemente el dolor disminuya. Si tiene una acnia de disco en la espalda, un proceso lumbar, también el paciente va a mejorar con una cirugía. Eso sería el tratamiento etiológico. Luego, para el tratamiento del síntoma dolor, utilizamos unos tratamientos farmacológicos con analgésicos, con analgésicos opiáceos y una medicación que llamamos coadyuvante, que es una medicación que lo que hace es que favorece la analgesia de los anteriores fármacos. Y luego unas técnicas no farmacológicas que son lo que se llaman las infiltraciones, los bloqueos nerviosos, la termoterapia. Todo ello nos permite tratar el dolor del paciente. De ahí que sea importante que haya esas unidades del dolor, donde hay especialistas que tratan a los pacientes desde todos los puntos de vista, que además tienen que estar formados en todas las causas posibles que pueda haber y que es necesario que haya más. ¿Hay insuficientes unidades del dolor en nuestro país? En España hay aproximadamente 140 unidades del dolor, según las cifras que da la Sociedad Española del Dolor, donde están todas registradas. De ellas el problema es que solo algunas son multidisciplinarias, quiere decir que tienen todos especialistas, y son independientes de los hospitales y tienen su propia financiación. Casi todas son dependientes de servicios, o de medicina, o de reumatología, o de anestesiología, como el caso nuestro, que es Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Pero en este caso lo interesante es que estas unidades de estas 140 son numerosas, son muchas, pero están mal distribuidas por comunidades autónomas. En Madrid tenemos 24, en Cataluña hay 24 para varias provincias, en Andalucía hay 14, o sea, están como mal distribuidas. O sea, que no es tanto que sean insuficientes como que no están bien implantadas en cada comunidad. Y estoy hablando de privadas y públicas, eso es el total de las unidades del dolor. Ha hablado de los opiáceos, que tienen habitualmente muy mala prensa, pero desde la práctica clínica se utilizan y se están utilizando y son positivos para los pacientes. Sí, ya comentaba al principio que según en Europa se utilizan mucho más que en España. Aquí en España todavía hay bastante respeto a su utilización, sobre todo en relación con, a lo mejor en atención primaria. Ya hay médicos de atención primaria que a ver lo están utilizando más. Pero lo que nosotros hacemos para es utilizar, está ya todo muy bien organizado, según lo que se denominan los escalones de la OMS. Es una norma que salió hace años y que lo que hace es que se va subiendo, según dolor leve, moderado o severo, se va subiendo la potencia del analgésico opiáceo. Y estos analgésicos opiáceos se pueden administrar por vía oral, por vía subcutánea, en parche, se pueden administrar por vía también intravenosa, por vía sublingual, son una especie de chupachuses también, o sea que, pero hay que perder el miedo a su utilización. Doctor, hay una enfermedad que es la fibromialgia y que muchas veces está poco determinada, los pacientes sufren dolores. ¿Se trata en las unidades del dolor la fibromialgia habitualmente? Generalmente quien empieza a diagnosticar la fibromialgia suele ser el reumatólogo. Por la clínica que empiezan a dar estas pacientes, fundamentalmente mujeres, empieza a tratarlos el reumatólogo. Después suele pasar ya a la unidad del dolor, pero cuando el tratamiento por parte del reumatólogo no es insuficiente. Generalmente suele empezar reumatología o medicina y luego pasa ya en el último escalón de severidad a la unidad del dolor. Pero también existen, y es muy importante el tratamiento, las unidades multidisciplinarias de fibromialgia, donde hay también psicólogos y hay cantidad de especialistas, que muchas veces es lo que ellas realmente necesitan los pacientes con fibromialgia, una unidad multidisciplinaria. ¿Cómo se ha avanzado en las unidades del dolor en los últimos años? ¿Qué avances más significativos destacaría? Pues yo creo que en el tratamiento, sobre todo en los opiáceos, que se están nuevas formas y nuevas mezclas, porque claro, el problema de la fama de los opiáceos son los efectos secundarios. Todos los efectos secundarios muchas veces hacen que muchos pacientes rechacen ese tratamiento. Entonces yo creo que una de las mayores fuentes de investigación está siendo el desarrollar mejores opiáceos que sean de duración prolongada y que produzcan cuanto menos efectos secundarios, mejor. ¿Tolerancia cero frente al dolor? Sí, yo creo que sí. Y en los hospitales, como el Hospital de la Paz, otro hospital aquí de Madrid, se ha hecho lo que se llama Hospital Dolor Cero. O sea que es muy importante en todos los aspectos de la vida de un hospital que la tolerancia para el dolor sea cero. Doctor Ariño, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, encantado.